que onda camaradas aquí el Aztec Snake otra vez con otro gameplay, este gameplay fue un clámbaro con los sgmx que viene siendo los sanguinarios mexicanos, más que nada les quería hablar sobre este clámbaro que estuvo estuvo bueno el juego aunque en el primer juego pues no me fue bien a mí me fui negativo, pues más que nada les quería hablar sobre de esto de que duramos como media hora tratando de poder este empezarlo y pues la neta no como que andaba lagueado verdad la conexión, nosotros ya teníamos nuestros seis pero ellos invitaban a uno y que no podía entrar, invitaban a otro y también que no podía entrar con tal de que nos aventamos como una media hora o tal vez hasta un poquito más yo creo esperando que se hiciera pues estábamos ya nosotros seis ya estábamos todos ahí ya listo y ya cuando se hizo ya cuando estábamos los seis contra seis pues empezó a laguear el primer juego ellos traían el host el primer juego así es que ni modo que ellos digan no pues es que era su conexión que por eso no podían entrar no nuestra conexión no andaba tan mal al contrario era como dos tres de ellos que no podían entrar al juego verdad y pues bueno aquí en este juego en el primer juego que fue en este mapa no no me fue tan bien en este sí me fui negativo no podía matar sería porque traía otra clase o no sé pero decidí en vez de usar el silenciador siempre uso el silenciador y estendemax pero dije yo no porque estos vatos van a andar trayendo chalecos entonces digo yo si me pongo el fnj y me pongo el grip y sin silenciador tal vez les como para penetrarles mejor a los chalecos pues para que poderlos matar más rápido verdad y no van a andar batallando porque hay a veces como un fada esos pinches chalecos y por eso me puse esa será para ir con la acá 12 el grip el fmj sin silenciador el maratón light way bless you y este el stalker pero ni así creo anduve bien en el primero en el primero haciéndome malísimo a los que se aventaron aquí en este en este juego fue el tino el granados ellos fueron los que y en este juego se hicieron más o menos bien yo en el segundo me me aliviene en el segundo juego que fue en wire out ahí sí me aliviene un poco como que la conexión como ya nos tocó el juegos pues me fue me fue más o menos verdad el que anduvo bien ahí en ese juego fue el higo el higo ahí siendo más o menos también y pues no no estoy hablando mierda de ellos verdad ni quiero la mierda de ellos porque fue un juego que los dos equipos no nos hablaron chingaderas ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos sino fue un clámbaro se hizo nadie les dijo nada ni ellos a nosotros como digo así que estuvo bueno este fue como un clámbaro competitivo se puede decir pero pues no quisiera ser tan culero pero yo pensé que iba a estar más competitivo en forma de que nos iban a que iba a estar más cerrado el juego pero los dos juegos casi los ganamos casi por 100 puntos verdad y yo no sé yo creo que yo pienso que tal vez ellos no estaban ellos han de ver hasta sorprendido yo creo no han de haber pensado que íbamos estar tan tan fáciles o difíciles yo cuando juegue contra ellos el primer juego dije chinga yo pensé que iba a estar más cerca es verdad pero bueno lo tuvimos la suerte que ganamos por esa cantidad y qué bueno no es mejor ganar por bastante a veces que a veces ganar aunque sea por dos tres puntos porque te pones más tenso verdad como es más cercano la situación más cercana a la cosa pero bueno si fue un clámbaro ahí miren el vídeo chequenlo denle like suscríbanse a nuestro a nuestro canal de youtube a nuestro facebook a nuestro twitch síganos y ya saben denle like y más que nada también quería decirles que esta semana les dije que no iba a andar jugando mucho porque salí iba a regresar hasta si a ver si empiezo a jugar otra vez hasta el otro lunes y ahorita el que anda encargado ahorita es el draco y el vergullas ahí si quieren mandarles este un mensaje si los si los aceptan o si quieren clámbaro ellos les pueden responder por lo mientras ya yo regreso el lunes y este andamos buscando clámbaros con clanes mexicanas ahorita es lo que andamos buscando porque antes este siempre eran son las mismas pinches clanes como nosotros somos una una clan de gran war que aquí no se puede jugar en el playstation 3 gran war entonces ahorita nos estamos adaptando a de seis contra seis nosotros siempre hemos jugado nueve contra nueve y la mayoría no 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 jugamos competitivos se puede decir competitivo me refiero a search me refiero a team deathmatch a q confirm todo eso nosotros muy poco así por la mayoría nosotros siempre jugamos dominación de gran war y de nueve contra nueve ahorita no estamos adaptando ahorita a este sistema verdad y saber qué pasa para el otro cola duty para ver si ya la mayoría y el porcentaje de las personas ya tienen el playstation 4 para para que ya hagamos los paris grandes y bueno nada más les quería enseñar este vídeo este ahí mírenlo watchen lo y los que les puedo decir más más que ahí nos watchamos y ¡Suscríbete! 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 Soy un mexicano El mexicano no es cualquier cosa Es mexicano Tenemos el mundo en la mano Y siempre controlando Mexicano hasta la madre Mexicano hasta la muerte Carguna 9 en la bolsa Por si te toca suerte Verde, blanco y rojo En la frontera topo En la gileta en el nopal Como que onda loco Siempre quieren odiarnos Nunca podrán pararnos Paso la línea por Blanca Nieves Y regresamos El mexicano no le hace el amor A una mujer Él se la caja Y le dice gracias Fue un placer Sin pelos en la boca Rimamos con razones El pecador es mexicano Como el piche mole ¡Vamos!